da ah y 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 ¿ qué se notan? no sé ¿le se por qué se sabe? ¿nó ad третьía? ¡Especamos por amar! ¡Ecopicos los labios por mamá! ¡Especamos por mamá! ¡M European deinterpretación Tropicas y Molino! ¡gamy bandados! merci te pap Audio ¡ Representatives a Urián! ¡Pero ayusta ¡y me combiencia! ¿っていう p Frame en el Pedro? ¡No entran en el coaching! ¡No! ¡No! Mueñeki lidaniye eh. Tutike program yandeke. Tukatangereira, Presidente, Uawando, Honorable, Zexcellency, Robert Chabon. Hey, kunga yandekunga. Tukayatunke program mwabukuiwiko. Turutwa layar ye program before. Gracias por ver el video.